Y el próximo 25 de marzo, uno de los invitados que de verdad más me ha encantado tenerlo frente a mí. Ha sido considerado uno de los mejores clavadistas del mundo, ha sido campeón mundial en muchísimas modalidades, pero ante todo me encontré con un gran ser humano, con una simpatía y un corazón gigante, y una entrevista que disfruté muchísimo. Orlando Duque. A mí me encanta competir, me gusta ganar. Colombia llevaba 40 y pico de años participando, nunca vamos a ganar una medalla. Cuando alguien me pregunta si le tengo miedo a la altura, por lo menos digo, no, yo no le tengo miedo a la altura, le tengo el respeto al agua. Entonces es casi como estrellarse en un carro, pero pues con su cinturón y que todo salga bien, pero uno queda un poquito golpeado. O sea, si yo cometo un error, algo va a salir mal, segurísimo. Mi historia ha sido muy bonita, pero ha tenido también esos momentos difíciles. Próximo 25 de marzo, hora 9 y 30 pm, por nuestra tele. No se lo pierdan.